Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto de reunirnos para comentar la publicación Conocimiento situado o enraizado, cómo la educación popular impulsa la transformación social. Les habla Rodrigo Gustavo, soy director ejecutivo de la Universidad Abierta Recoleta y esta publicación es producto de la colaboración entre nuestra universidad y el Instituto Transnacional de Países Bajos, quien nos solicitó sintetizar en este artículo los primeros cinco años de existencia de este proyecto de educación popular impulsado desde la Municipalidad de Recoleta. Nos acompaña en esta mañana el profesor Osvaldo Bernales, académico de la Universidad de Los Lagos y presidente de la red de vinculación con el medio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Muy buenos días, Osvaldo, y gracias por acompañarnos. También está con nosotros Daniel Chávez, investigador senior del Instituto Transnacional de Países Bajos, antiguo amigo y colaborador de la Universidad Abierta Recoleta, quien es antropólogo de la Universidad de la República de Uruguay y magistre doctor en Políticas de Desarrollo de la Universidad de Erasmus de Ámsterdam. Muy buenos días a ambos. Nuevamente agradecerles la deferencia de dedicarnos este espacio durante el día de hoy, 11 de enero de 2024. Y en honor del tiempo de ustedes, desde luego, y quienes nos acompañan esta mañana, explicar brevemente que la dinámica de esta presentación, que esperamos no se extienda más allá de una hora, consiste en una ronda de preguntas que yo le haré a ambos expositores, a ambos panelistas, para lo cual cada uno de ustedes dispondrá de alrededor de 5 o 7 minutos para responderla. Partamos de inmediato y la primera pregunta, le pido a Osvaldo, por favor, que tenga la amabilidad de iniciar este diálogo, dice lo siguiente, ¿cuál es el principal atributo que usted destacaría en la trayectoria de la UAR sintetizada en esta publicación? Bueno, gracias Rodrigo, Daniel, Carlos, la gente que está conectada. Primero yo traigo un cordial saludo del Consorcio de Universidades del Estado, y en particular la red de vinculación con el medio de las 18 universidades que componen el sistema público, para este espacio, este aniversario, y bueno, yendo a tu pregunta, desde la perspectiva de lo que significa el rol de la universidad pública, que tiene una larga tradición en América Latina, particularmente en su vínculo con el territorio, hacer primero una distinción y luego esta conexión a la pregunta. Existe la idea errónea de que la vinculación con el medio de las universidades o las instituciones de educación superior parece que partiera, ¿no es cierto?, en el 2009 con la Comisión, con Bayer que hace un informe técnico a la Comisión Nacional de Acreditación, y parece que ahí partiera la historia de las instituciones superiores respecto a la conexión con el territorio y la transformación social. La verdad es que en América Latina existe una larga tradición extensionista, transformadora, socialmente hablando, y que las universidades deben recoger y recuperar esa historia. Y esa es parte del etos de la red pública de las universidades que conforman el consorcio. Desde ahí entonces, desde esa recuperación histórica, nos parece absolutamente relevante lo que está realizando la Municipalidad de Recoleta, la Universidad Abierta, y en estos cinco años, yo diría que uno de los principales, para nosotros, atributos, después de haber leído esto, es que existe la convicción de que la construcción de saberes va más allá, ¿no?, de la Torre de Martín, donde fueron construidas estas verdades parciales desde las universidades. Los saberes están en los territorios, hay que recuperar esos saberes. Y creo que una de las principales notas que yo subrayaría es, que está en el texto, es probablemente un pilar de la Universidad Abierta de Recoleta, un pilar, que es esta concepción del saber democrático y, por otro lado, el vínculo con el territorio. El vínculo con el territorio es, sin duda, el vaso comunicante más importante para lograr legitimidad, pertinencia y una mayor contribución interna y externa de lo que está haciendo, en este minuto, la universidad. Ese vínculo con el territorio trae detrás, eso es lo que yo, por lo menos, pude traducir de la lectura, es que hay una idea. Hay una idea en donde hemos coincidido con la red, ¿no? Hay una idea de que el territorio no es el espacio físico, geográfico, sino que el territorio es una construcción social. Y una construcción social en donde, efectivamente, el quehacer de la universidad ha puesto su principal objetivo, que es democratizar el conocimiento, co-construir ese conocimiento. Y tercero, incidir, influir, que yo creo que es una de las cosas más difíciles, influir en aquellos instrumentos que regulan muchas de las actividades que afecten el bienestar de la comunidad. Y me refiero a que muchísimo de lo que ustedes están haciendo tiene la legitimidad de una reflexión sobre la práctica que debiera ser considerado, por ejemplo, un nuevo diseño de política pública. Incidir en la política pública, influir en los instrumentos disponibles para una mayor equidad territorial, debe ser, ¿no? Debe seguir siendo uno de los nortes de la Universidad de Bertha Recoleta. No solo el acceso de la comunidad al portafolio que yo me di cuenta, ¿no? De cursos, talleres, esta incipiente línea de investigación que ahí yo tengo una opinión que después la podremos conversar. Pero efectivamente, esa búsqueda trae respuestas. Y esa respuesta hay que dialogarla con agentes políticos que tienen que ver con el diseño de esas políticas públicas que finalmente influyen, inciden, afectan a la comunidad en el territorio. En síntesis, legitimidad del conocimiento me parece un principal pilar. El segundo pilar es el diálogo sistemático co-construido. Y el tercero es este vínculo muy fuerte que yo percibo y veo con una idea de territorio que está mucho más cercana a lo que nosotros pensamos, a lo que es el espacio en donde se desarrolla la vida y la comunidad. Muchas gracias, Juan Faldo. Daniel, por favor, tu turno. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, antes de empezar, dos aclaraciones. La primera es muy simple. La Universidad de Erasmus está ubicada en Rotterdam, no en Ámsterdam. Ámsterdam es el lugar donde yo vivo y donde yo trabajo. Muy frío, por cierto. La segunda aclaración es que yo voy a hablar desde una perspectiva que tal vez no es del todo objetiva, porque yo hace tiempo que estoy vinculado a la UAR y soy muy entusiasta en tanto a los objetivos y a lo que está haciendo la UAR. Bueno, hechas esas dos aclaraciones, vayamos a la primera pregunta y tiene que ver con el principal atributo que yo diría que ya aparece en el propio título del informe que estamos lanzando hoy, el cual se refiere a la fuerte vinculación entre conocimiento situado, educación popular y transformación social. Y hablando de conocimiento situado, yo agradezco a los y las compañeros y compañeras de la UAR por haberme pedido que comente este informe, porque me ha ayudado a repensar tanto mi historia personal y académica como la de la organización que yo represento, que es el Transnational Institute. Pero, ¿qué es el conocimiento situado? ¿Qué es la educación popular? ¿Qué es la investigación social popular, transformadora, activista o militante? ¿Por qué estos conceptos son importantes? ¿Cómo ser coherente con la práctica de la educación o la investigación con nuestros postulados teóricos o ideológicos? Creo que todos coincideremos en esta mesa que estas son preguntas fundamentales, pero que raramente nos planteamos los educadores o investigadores activos en este campo. Y las razones por la falta de reflexión sobre nuestras propias prácticas son varias. En general, muchas veces damos las respuestas por sentadas y en caso de duda hay una biblioteca muy amplia para consultar. En América Latina hemos producido cientos de libros y textos sobre educación, investigación o comunicación popular. Yo pertenezco a la generación de educadores populares que se formó leyendo a los brasileños Paulo Freire y Carlos Rodríguez Brandao, al colombiano Orlando Falsborda, o a los uruguayos Mario Caplún y Ana Hears. Pero creo que ya es hora de actualizarnos y ponernos al día con experiencias como las desarrolladas por la UAR, ya que el mundo ha cambiado mucho en las pasadas tres décadas. Y creo que esto es fundamental y algo que aparece en el informe que presentamos hoy es que la UAR parte de esta tradición histórica que ya lleva muchas décadas en América Latina, pero que ha sido actualizada a los desafíos de la comuna, hablando a escala municipal, a escala nacional o en Chile, o también a escala mundial. A nivel personal, yo he estado vinculado a estos temas desde hace ya mucho tiempo. Mi formación académica como antropólogo en la UDELAR se enriqueció con una serie de cursos en paralelo en lo que era la multiversidad franciscana de Uruguay, que es una experiencia algo similar a la que se está planteando en la UAR y que se desarrolló en el Uruguay post-dictadura de los años 80 y los 90. También trabajé en el Centro de Formación Cooperativa, de FUCBAN, donde hacíamos educación y comunicación popular, y ahora trabajo en TNI, que es un centro de investigación en la que muchos colegas asumen a la investigación social comprometida y transformadora como el principal marco conceptual y metodológico de nuestro trabajo como investigadores vinculados a movimientos sociales de diversas regiones del sur global. Y aclaro cuál es mi historia personal, porque creo que eso tiene que ver con conocimiento situado, pero también porque asumo que la mayoría, o diría todos y todas los educadores y las educadoras e investigadores que estamos vinculados a la UAR, venimos de experiencias similares. Pero aún así, si ingresamos en un debate más profundo sobre el significado y las características de la educación, la comunicación y la investigación popular, seguramente descubriríamos muchos matices en nuestra interpretación de estos tres conceptos. Mi práctica actual, desde hace ya tres décadas, está centrada en la investigación, Así que me voy a referir a este concepto en particular, que es mencionado de manera reiterada en el informe que presentamos hoy. Y definir los límites conceptuales de la investigación desde una perspectiva popular y comprometida con la transformación social, creo que es todo un reto. Por razones de tiempo, yo no voy a entrar en discusiones semánticas que podrían ser muy interesantes y profundas, pero en líneas generales podemos definir a este tipo de investigación como un proceso colectivo de cooperación entre investigadores académicos y no académicos para producir conocimiento original útil y relevante e impulsar acciones encaminadas a transformar la realidad social. Si tuviéramos más tiempo, podríamos discutir en detalle los vínculos entre las diferencias entre investigación participativa, activista o militante en relación a ciertos parámetros como quién dirige y orienta el proceso de participación, el tipo y la frecuencia de la participación de investigadores académicos, el grado de radicalidad de los objetivos políticos perseguidos y las metodologías utilizadas. Pero por el momento podemos asumir a estos tres enfoques como variantes convergentes y un mismo tipo de investigación. Y estos parámetros a los que yo me refería creo que aparecen de forma muy concreta en el informe que presentamos hoy. Ya que ahí se define el tipo de investigación que se propone desde esta perspectiva al entender a la investigación como producción de conocimiento y acá estoy citando literalmente el informe al mejoramiento de las condiciones materiales de las personas y reposicionar en el imaginario colectivo el rol clave del sector público, de la participación social y de los derechos sociales universales en contraposición a las lógicas individualistas, privatizadoras y subsidiarias que promueve el neoliberalismo. Aclaro que esta es una cita textual del informe que publicamos hoy y que me parece muy pertinente porque resume cuál es una de las aristas que definen la práctica y el tipo de educación e investigación que se propone desde la UAR. Creo que me quedo por acá para la primera pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Osvaldo, vamos contigo con la segunda pregunta. ¿A qué desafío las sociedades contemporáneas vinculas tú el etos y el quehacer de la universidad abierta reconecta? Mira, yo la lectura del texto que voy a permitir cierta síntesis y no una lectura literal del texto porque creo que hay algunas ideas fuerzas que me han parecido muy interesantes. Yo creo que uno de los desafíos que enfrenta el sistema de educación superior y voy a incluir si ustedes me permiten la universidad abierta de Recoleta porque no me parece que por definición vaya por un camino ¿no es cierto? que no aborde la integración de la universidad al sistema en su conjunto. Yo no creo que tenga que jugar diríamos fuera de la línea en lo up side de lo que significa el aporte de la educación superior al contexto territorial. Creo que hoy día estamos cruzados por cuatro cuatro tendencias que para la red de vinculación con el medio de la universidad del estado ha sido importante. Uno un nuevo acuerdo arreglo de la relación de las universidades con los territorios y sus comunidades. Creo que el diálogo más horizontal el diálogo de co-construcción de conocimiento hoy día es una exigencia a las casas de educación superior. La legitimidad de la acción universitaria no puede evadir la responsabilidad de legitimarse frente a esa comunidad respecto de los aportes que va a hacer desde las disciplinas cada una de las casas de estudio. Hay un tema transversal hoy día que tiene que ver con la crisis como nosotros entendemos de la forma tradicional de la democracia. Creo que hay que abordar la concentración excesiva que ha significado la búsqueda de mayor competitividad y productividad de los territorios con un costo muy alto en términos sociales en términos ambientales en términos culturales del arte y la cultura y el patrimonio. Hemos puesto hemos hipotecado en razón de esto último el futuro de una serie de generaciones que tienen que ver un país que voy a remitir a las políticas de planificación regional de fines de los 60 y si voy más atrás a uno de los presidentes que yo más subrayo respecto de las transformaciones sociales con equidad territorial desde el lenguaje de la CEPAL que es Pedro Aguirre Cerda respecto a que la educación era la principal fuerza transformadora de la sociedad chilena entonces junto con esta crisis de democracia en el marco de lo que ha significado el neoliberalismo dos el rol que ha jugado ese modelo en el agotamiento de los recursos hipotecando una serie de cuestiones que son de derechos para la comunidad tercero que eso ha tenido costos hoy día que yo no sé si lo vamos a revertir en el corto paso estoy hablando de temas ambientales estoy hablando del cambio climático que tenemos que abordarlo con responsabilidad y ahí las universidades incluían ¿no es cierto? las universidades abiertas recoletas tienen un rol y ese rol corresponde y aquí yo me permito hacer una una observación porque creo que para allá podría ir este tremendo proyecto es que si ustedes van a las últimas encuestas de opinión pública respecto de la confianza que existe de la comunidad respecto de sus instituciones otra tendencia que hoy día está en crisis ¿no? que es la confianza en la institucionalidad la confianza en la labor que hacen instituciones tan importantes como el gobierno los partidos políticos ¿no? en el congreso etcétera obedece que obedece a una separación a una brecha cada vez más grande entre lo que requiere la comunidad lo que piensa la comunidad y la ausencia de liderazgos que puedan leer leer efectivamente lo que está ocurriendo hemos tenido errores de lectura en los últimos tiempos y esos errores de lectura pasan necesariamente por repensar ¿no? que el poder que existe es para una transformación social que implique justicia y eso uno lo puede leer históricamente como uno de los temas más importantes que hay que abordar entonces yo creo que el rol el rol de la universidad incluye la Universidad Abierta de Recoleta tiene que ser para contribuir a esa transformación social a partir de la solución de estas grandes brechas que hoy día afectan ¿no es cierto? a la comunidad las últimas encuestas en términos sostenidos indican que la mayor confianza que existe hoy día en una crisis absolutamente estructural la tienen las instituciones de carácter educativo y entre esas instituciones de carácter educativo las instituciones que tienen todavía el etos público entonces los grandes procesos por los cuales estamos atravesando hoy día requieren algo que dijo Daniel y que no hay espacio hoy día en las universidades no hay espacio en las instituciones públicas para hacer una reflexión respecto de lo que está ocurriendo citaría a uno de mis griegos favoritos ¿no es cierto? como Sócrates y Aristóteles que coincidían en decir si es que estuvieran acá vamos aceleradamente a ninguna parte vamos aceleradamente a ninguna parte porque no hemos olvidado de los propósitos y las finalidades que le dan sentido a estas construcciones sociales y políticas ¿para qué existe la universidad abierta de Recoleta? ¿cuál es su propósito estratégico? ¿cuál es el propósito de instituciones públicas de nivel local si no es para poder construir con la comunidad un horizonte democrático equitativo de mayor justicia y en donde finalmente la gente dice mire yo lo que quiero es vivir feliz en el lugar donde yo nací en donde la colaboración la cooperación el respeto son valores que no tienen color político entonces ¿cuál es el rol que tiene la universidad en ese escenario que hay que volver a construir? yo perdón lo que voy a decir pero voy a usar a Joseph Schumpeter en el sentido más clásico de la economía que es la destrucción creativa ¿no? es necesario volver a reconstruir para volver a reconstruir hay necesariamente una destrucción de aquellas piezas que hoy día no dan que no leen bien lo que está ocurriendo y me parece que en este caso la universidad abierta de Recoleta da una señal esperanzadora de que sí es posible construir estos nuevos puentes sobre nuevos conceptos creo que nos estamos quedando atrás como decía con conceptos que han quedado obsoletos para leer la realidad que hoy día tenemos al frente entonces siento que la universidad ha puesto ciertos conceptos que tienen el peso para poder leer un poco mejor lo que está ocurriendo en la realidad frente a estas tendencias eso Rodríguez muchas gracias Osvaldo Daniel tu turno por favor si yo coincido plenamente con todo lo que planteaba Osvaldo por lo cual voy a tratar de no decir lo mismo y creo que algunos de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas que afectan o que están ligados a la labor de la UAR están ya mencionados en la cita textual del informe que leí en la respuesta a la primera pregunta en la que se destacaba como neoliberalismo ha erosionado el rol del Estado y de los servicios públicos y como la ultraderecha reemergente en Europa y en América Latina ya vimos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y lo que está pasando hoy en Argentina con Milley está obsesionada con recortar derechos universales e imponer su lógica individualista privatizadora y autoritario y creo que la UAR va claramente contra estas tendencias a escala latinoamericana y mundial y como ya lo he aclarado yo no estoy basado en una universidad como lo está Osvaldo y me dedico más que nada a la investigación por lo cual me voy a centrar en uno de los componentes de la labor de la UAR que es precisamente la investigación transformadora y la cita del informe que yo leí en la respuesta a la primera pregunta me parece muy apropiada para ilustrar cómo la propuesta investigadora de la UAR trasciende el enfoque más convencional y restrictivo de la llamada investigación acción la investigación participativa o la llamada ciencia ciudadana por las dudas aclaro que estos enfoques me parecen muy buenos no los estoy criticando ya que todo lo que implique participación o ciudadanía significa avances notables en comparación con el enfoque convencional de investigación social que es hegemónico en las universidades y centros de investigación del mundo pero claramente la perspectiva de la UAR o del instituto al cual yo pertenezco el TNI añade una política emancipadora más holística y ambiciosa desde la perspectiva de la UAR y del TNI agregaría yo se asume que si las comunidades locales las organizaciones populares de base y diferentes grupos sociales subaltarnos participan directamente en la producción del conocimiento científico es más probable que se apropien de él y lo utilicen de forma práctica de acuerdo con sus intereses necesidades y aspiraciones colectivas pero desarrollar este tipo de investigación popular y transformadora no es fácil uno de mis amigos Miguel Martínez que es un sociólogo español y también militante social por el derecho a la vivienda y la ciudad profesor de sociología en la universidad de Uppsala en Suecia acaba de publicar un artículo que va a salir como parte de un libro más amplio en el que identifica cinco realidades que deben ser consideradas en el análisis de experiencias de investigación como las que propone la UAR en primer lugar debemos considerar que el enfoque que propone la UAR es marginal tanto en las ciencias sociales como en las instituciones académicas y centros de investigación a una escala más general en segundo lugar la carrera académica de los investigadores como principal fuente de sus ingresos suele primar sobre sus compromisos políticos en tercer lugar múltiples tensiones y conflictos surgen en el marco de la cooperación entre investigadores académicos y otros actores sociales no académicos derivados de diferentes capitales económicos y culturales y de desigualdades sociales económicas o políticas que provocan desequilibrios de poder en cuarto lugar los movimientos sociales también son capaces de producir conocimiento sin la ayuda de investigadores académicos y finalmente Miguel Martínez argumenta que la mayoría de los procesos de investigación acción o investigación acción participativa suelen desembocar en levas reformas políticas o reestructuras organizativas si es que tienen éxito creo que la UAR tiene en cuenta estas cinco observaciones yo no las voy a volver a repetir en detalle pero se propone trascender el enfoque convencional que es hegemónico en las universidades y centros de investigación tiene en cuenta la pluralidad de los trabajos que tienen los académicos que aportan a las actividades de la UAR también tiene en cuenta las contradicciones que pueden surgir entre investigadores y no investigadores o gente que no proviene del mundo académico en mi caso quedó claro en la organización de uno de los diplomados de la UAR donde tratamos de incluir a ambos tipos de aportes en el área de producción de conocimientos y también desde una perspectiva de investigación se propone trascender lo que es la investigación acción o ciencia ciudadana o los enfoques participativos más convencionales creo que este tipo de enfoque también implica una relación dialéctica con los objetivos más utópicos que animan a muchos investigadores académicos de izquierda como muchos y muchas de quienes estamos vinculados a la UAR y es así que a partir de estas cinco observaciones surgen otras posibles cinco consideraciones en primer lugar que es posible desarrollar procesos de investigación transformadora tanto dentro de las instituciones académicas convencionales como fuera de ella en segundo lugar que la lucha por mejores salarios y condiciones laborales dignas en el mundo académico yo soy consciente de la precarización del mundo académico no sólo en América Latina sino también en Europa en Estados Unidos y prácticamente en el mundo en su conjunto por lo cual esta lucha debería ir de la mano de luchas similares por la dignidad la solidaridad y la liberación por fuera del mundo académico en tercer lugar que los conflictos entre académicos y no académicos pueden canalizarse a través de acuerdos explícitos de cooperación mutua en cuarto lugar que los trabajos de investigación y de producción de conocimiento producidos por sectores u organizaciones por fuera del circuito académico convencional independientemente del formato que adopte deberían gozar del mismo reconocimiento que las publicaciones producidas por las universidades y centros de investigación convencionales y finalmente que los procesos de investigación transformadora no bastan para promover reformas radicales por lo cual es necesario enmarcarlos en otros procesos políticos más amplios que permitan potenciar sus impactos es claro que en el caso de Recoleta la UAR no es una isla no es algo que surgió en un vacío político o institucional sino que forma parte de un proceso transformador más amplio que se está dando en la comunidad de Recoleta desde hace ya algunos años muchísimas gracias Daniel realmente inspiradoras tus reflexiones te vamos a agradecer en otro momento que compartas la publicación a la que aludiste tu amigo Miguel Martínez creo que la vamos a disfrutar y va a ser motivo de reflexión para la UAR en su conjunto y en particular para la dirección de investigación vamos por favor Osvaldo con la tercera pregunta que alude a qué aspecto de la UAR qué aprendizaje inspiración pueden encontrar por ejemplo el CUECH y la red de vinculación con el medio a partir de lo que estamos desarrollando en la UAR y lo mismo a tu turno Daniel respecto del TNI u otros espacios de desarrollo académico y militante en el que tú te desenvuelvas vamos por favor contigo Osvaldo en primer lugar bueno gracias Rodrigo yo creo que voy a situarlo en tres niveles de análisis hay un primer nivel que tiene que ver con los factores movilizadores de un proyecto factores movilizadores de un proyecto que tiene que ver con los liderazgos presentes para empujar un proyecto de esta naturaleza eso significa hacer una distinción que para nosotros también es muy válida en la red nacional de vinculación con el medio de las universidades del estado que es la ausencia la ausencia y desarrollo de liderazgos para alentar procesos transformadores de carácter social político económico y cultural y ahí quiero hacer una distinción porque parte de un hecho de la causa que bien lo señala el documento respecto de que este este proyecto político surge en una institución que adolece de las competencias políticas para poder hacer ejercicio del desarrollo local es decir me explico Recoleta para mí sigue siendo más una administración local que un gobierno local independiente del liderazgo del alcalde porque tiene que ver con indicador duro la administración de los recursos financieros en un 80% y esto se sabe por la excesiva centralización del país está en manos del nivel central ¿no es cierto? en manos de los sectores es decir de los ministerios sectoriales y finalmente hay un volumen muy precario de uso ¿no? por parte de los municipios justamente para poder abordar políticas que tienen la gran ventaja de estar muy cercana a las problemáticas que tiene la comunidad yo recuerdo muy bien en el ABC paulista cuando me tocó trabajar con unos amigos en Brasil Daniel y decían mire nosotros no hacemos presupuestos participativos porque en los años 90 en Chile hubo una tendencia a decir mire vamos a democratizar los municipios y por lo tanto vamos a destinar a la discusión con la comunidad un porcentaje del presupuesto disponible porque era una señal de democratización de la gestión en Brasil nos decían no nosotros tenemos una gestión participativa en donde los vecinos en donde la gente puede opinar incidir en cada una de las áreas que tiene el municipio en términos de misión entonces una de las primeras cuestiones que yo creo que es importante resaltar es que es necesario fomentar los liderazgos que sean capaces de romper esta inercia capaces de dialogar políticamente para que existan otros arreglos institucionales y financieros para que efectivamente dejemos atrás las administraciones locales y comencemos a mirar gobiernos locales ¿qué relación hay con la red? la red requiere ¿no es cierto? en cada una de las universidades del estado liderazgos capaces de transformar los territorios en la medida que tienen no solo los recursos financieros y los recursos técnicos sino el reconocimiento por ejemplo de que la vinculación con el medio es parte del itinerario académico de los docentes y no es un apéndice no es algo que sea secundario a las tareas o a las misiones sustantivas que tienen las universidades entonces creo que lo primero que uno mira con atención es el liderazgo presente pero es un liderazgo compartido no es solo la señal que da el alcalde sino que hay un equipo técnico profesional que asume la responsabilidad de liderar estas transformaciones y aceptar que hay múltiples liderazgos en la comunidad que van empujando la agenda que tiene en este caso la universidad abierta de Recoleta ese es un tema el segundo tema que yo creo que es importante para que nosotros lo miremos desde el punto de vista de una experiencia interesante es el nivel gradual progresivo en el que ustedes están caminando respecto del sentido de la pertinencia de las acciones si hay algo si hay algo que se le critica al modelo tradicional de las universidades es el divorcio con la realidad es el divorcio con las comunidades cuando yo hablaba de la torre de Martín no es una alegoría no es una entelequia fue así y hay que entender que recién en los años 70 cuando hubo un congreso en México y luego en Chile cuando Pablo Freire dijo mire ojo ojo con la comunicación de ida y de vuelta a lo cual hoy día se le llama bidireccionalidad por parte de la Comisión Nacional de Acreditación y a la cual todas las universidades estamos sometidas en términos de auditorías para el aseguramiento de la calidad entonces el diálogo de ida y de vuelta que nutre la bidireccionalidad no es otra cosa que el reconocer al otro como legítimo otro como diría Humberto Maturana la comunidad tiene siente lo que le está ocurriendo los académicos docentes y estudiantes tienen la posibilidad de ayudar colaborar a que se resuelvan de manera sostenible muchas de las problemáticas que son acuciantes hoy día para la sociedad entonces el liderazgo presente los liderazgos presentes en la iniciativa la concepción que hay respecto del diálogo y la pertinencia que debe lograr no solo los cursos y los talleres a mí me parecía muy interesante Rodrigo la forma en que ustedes estructuraron una serie de ofertas formativas a partir del diagnóstico de necesidades construidas por los propios o con los propios funcionarios municipales eso se llama pertinencia eso se llama tener una conexión objetiva y muy precisa con lo que nosotros hemos llamado piso es un piso de habilitación de competencia porque los funcionarios municipales tienen que estar preparados para liderar estas transformaciones sociales junto con la comunidad y eso requiere de habilidades y competencias en función de los cambios que están ocurriendo hoy día no cualquier curso no cualquier taller por eso que si ustedes quieren la vuelta es más larga hay que sentarse a conversar hay que reflexionar respecto de lo que queremos hay que construir propósitos hay que construir finalidad primero entonces yo destacaría por un lado los liderazgos en segundo lugar la construcción de pertinencia porque hace eso hace que sean sostenibles los procesos y en tercer lugar probablemente un desafío de marca mayor pero que yo creo que tiene que ver con una señal también a un contexto ultra competitivo como tenemos en Chile y que a nosotros nos ha llamado mucho la atención que es la colaboración que hay de académicos y docentes de Chile Daniel que representa un link con este proyecto bien interesante y que está sobre la base de colaborar está sobre la base de un voluntariado es decir creo que es una es una señal potente de que es posible en este mundo extraordinariamente competitivo el poder colaborar yo colaboro en la medida que esa iniciativa me hace sentido donde se construye sentido colectivo y eso hace que yo deje mis tareas en la universidad tradicional deje mi investigación deje mis clases y vaya no cierto y colabore con este proyecto que pretende recuperar algo que es muy importante ¿no? y que tiene que ver con una sociedad comunal por eso a mí me gusta la idea de que las universidades tienen que convertirse en un buen vecino ojo las universidades tienen que convertirse en un buen vecino integrados al territorio y para integrarse al territorio hay que ser como decía un gran profesor que tuve yo Sergio Guasier en la CEPAL hay que ser del territorio no estar en el territorio sino que ser del territorio apropiarse tanto la comunidad como la propia universidad yo te diría que en términos sintéticos a mí me parece que hay tres elementos ¿no? que a nosotros como red de universidades del estado nos inspiran porque son coincidentes con nuestro marco de referencia con nuestro etos estatal ¿no? la posibilidad de enriquecer la democracia los derechos humanos los pueblos originarios el que se atienda a la economía pero la economía sostenible y sustentable sobre la base de un diálogo sistemático respetuoso ¿no? ¿es posible hacer academia así? sí, es posible nosotros lo estamos haciendo desde el eto estatal no es fácil ¿no? porque se nos tiende a estandarizar cuando tenemos una realidad heterogénea de Arica a Punta Arena vaya la riqueza que hace ¿no es cierto? el aporte de una universidad de Magallanes en Porvenir Puerto Williams en donde no llegan ¿no? ciertos servicios de carácter académico porque no está la densidad de población y por lo tanto no cuadra con el modelo de negocio donde no cuadra el modelo de negocio está la universidad del estado porque no funciona como modelo de negocio sin embargo se le trata de la misma manera a la hora del financiamiento ¿no? entonces yo creo que ahí hay temas bien inspiradores Rodrigo que a mí me parecieron muy muy interesantes respecto del proyecto y también me surgieron algunas preocupaciones pero creo que tienen que ver con la próxima pregunta Muchísimas gracias Osvaldo Daniel por favor Sí antes de contestar a la tercera pregunta quería hacer una nota al pie algo que había planteado Osvaldo sobre los presupuestos participativos y la distinción entre gobierno y administración presupuesto participativo fue el tema de mi tesis de doctorado hace ya casi 30 años de izquierda de los gobiernos locales en América Latina y después yo coordiné un proyecto de investigación europeo sobre presupuestos participativos en América Latina y Europa y ese proyecto incluía dos experiencias chilenas el caso de la municipalidad de Conchalí y la municipalidad de El Bosco y cuando yo llegué a Chile me llamó la atención que la gente hablaba de presupuestos participativos pero prácticamente no había recursos para distribuir y las competencias de las administraciones locales de las comunas eran muy limitadas por eso la distinción que plantea Osvaldo entre gobierno y administración me parece muy pertinente porque creo que es de admirar que la comuna de Recoleta sin tener supuestamente las competencias para organizar algo tan ambicioso como una universidad abierta teniendo en cuenta la institucionalidad chilena haya sido capaz de animarse a lanzar estas iniciativas y varias otras que trascienden la idea de lo que es una administración local en el caso chileno pero bueno volviendo al tema central de la tercera pregunta referido a las elecciones que entrega la experiencia de la UAR creo que podríamos destacar varias lecciones pero por razones de tiempo yo me voy a centrar en uno que está vinculado al posicionamiento político de la UAR porque es algo que está muy vinculado a la propia historia de mi instituto el Transnational Institute en el informe de la UAR hay múltiples menciones a la historia reciente de Chile que por otro lado están muy relacionadas a la propia historia del TNI para aquellos que no lo saben nuestro primer director fue un chileno fue Orlando Letelier ministro de Allende de la Unidad Popular que fue asesinado el 21 de septiembre de 1976 en Washington con una bomba bajo su auto fuesta por la DINA con apoyo de sectores de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que determinó la muerte de Orlando y de su asistente Ronnie Muth por lo tanto la historia nuestra del TNI está muy vinculada a la historia chilena y en la página 11 del informe de la UAR hay una cita que me parece muy interesante en la cual se dice que tras 12 años de gobiernos locales encabezados por la Unión Demócrata Independiente UDI el partido del pinochetismo en el año 2012 asume la municipalidad de Recoleta el alcalde Daniel Jadué militante del partido comunista de Chile y creo que estas referencias al marco político ideológico de la UAR son muy importantes ya que tienen que ver con algo que que dijo hace ya muchos años Adolfo Sánchez Vázquez el gran maestro de la epistemología marxista latinoamericana cuando él destacaba que es necesario combatir lo que él llamaba la ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales en agosto de 1975 Sánchez Vázquez presentó una ponencia al primer coloquio nacional de filosofía de México en el que planteó 14 tesis que creo que hoy son más relevantes que nunca porque permiten situar experiencias como la de la UAR u otras prácticas de investigación que van a contramarcha de lo que es gran parte de la ciencia social en América Latina y el mundo a propósito yo propondría que la UAR tal vez podamos hacerlo en conjunto con el TNI republicara este texto de Sánchez Vázquez porque yo repito me parece que es más relevante hoy que cuando Sánchez Vázquez lo publicó en 1975 Sánchez Vázquez proponía 14 tesis no tenemos tiempo de revisarlas todas en conjunto las primeras cuatro son muy básicas y creo que cualquier epistemólogo estaría de acuerdo en la que se argumentaba que no existe ninguna barrera insalvable entre las ciencias naturales y sociales que la especificidad de las ciencias sociales no puede eludir las exigencias de la cientificidad y que las ciencias sociales en cuanto a ciencia no pueden renunciar a la objetividad creo que todos estamos de acuerdo con él pero después planteaba otras cinco tesis que seguramente no serían del agrado de muchos de los científicos sociales que hoy son profesores en las principales universidades de América Latina y del mundo en primer lugar planteaba Sánchez Vázquez que la objetividad de las ciencias sociales sea valorativa y que no es posible escindir objetividad y valor son cinco tesis que argumentan este punto de vista yo no las voy a leer porque no tenemos tiempo para hacerlo en detalle pero en concreto la tesis novena argumentaba que la ideología determina el modo de adquirirse transmitirse y utilizarse las teorías en las ciencias sociales y finalmente Sánchez Vázquez proponía cuatro tesis que me parece que son esenciales para entender el enfoque de investigación de entidades como la UAR o nuestro propio TNI la tesis 10 argumentaba que ninguna teoría social es absolutamente autónoma respecto a la ideología y por ello no hay ni puede haber ciencia social ideológicamente neutral la número 11 decía que si bien no existe al margen de la ideología que la determinas subyace o se manifiesta en ella la ciencia social es autónoma en cierto grado e irreductible a esa ideología la número 12 argumentaba que la doctrina de la neutralidad ideológica o valorativa en las ciencias sociales cualquiera que sean las intenciones de quienes la defienden es una forma de ideología y como tal tiende a justificar la irresponsabilidad moral política y social del científico la número 13 argumentaba que la doctrina del fin de las ideologías es igualmente una forma de la ideología burguesa en las condiciones del actual capitalismo monopolista desarrollado o de la llamada sociedad industrial y la 14 que a mí me parece fundamental argumentaba que la doctrina de la neutralidad ideológica ya sea en la forma clásica de la ciencia libre de valores o de la más reciente ciencia libre de ideologías es una manifestación de la ideología ante la cual el científico social no puede ser indiferente yo creo que las 14 testes propuestas por Sánchez Vázquez contribuyen a entender mejor el enfoque de investigación que propone la UAR respetuosa de los criterios de objetividad y de rigor científico que deben caracterizar a toda ciencia social pero comprometido con la realidad local y nacional desde una perspectiva transformadora muy inspirador tu comentario recogimos inmediatamente el guante Daniel respecto a tu propuesta vamos a hacer una republicación y eventualmente un seminario que acompañe ese acto del trabajo de Sánchez Vázquez y ya para finalizar esta espléndida jornada realmente valiosa para nosotros espero que también para quienes nos siguen y para nuestros comentaristas con la cuarta pregunta que tiene que ver y aquí por favor no escatimemos una mirada crítica que siempre más fecunda que la risonja que propondrían ustedes a la UAR como derroteros necesarios de avanzar cuestiones a superar y tareas a abordar que no hayamos hecho en estos primeros cinco años Osvaldo por favor gracias Rodrigo mira con toda la mesura que corresponde la respuesta a una pregunta tan compleja como la que tú has indicado porque ustedes son quienes han ido construyendo este proceso y agradezco esta posibilidad de que acepten una mirada desde un poquito desde afuera ¿no? a la luz de la experiencia que en lo particular yo tengo de muchos años en la gestión universitaria y en el ámbito público ¿no? desde el ministerio del interior pasando por la municipalidad de San Miguel la cooperación alemana para poder trabajar con municipios en el sur de Chile y después la universidad de los lagos como académico y hoy día frente a este proyecto nacional de contribución de las universidades del estado de los territorios digo esto de antesala porque nosotros también estamos en un proceso de mejora continua estamos en un proceso de repensar una serie de variables que van incidiendo en el objetivo estratégico más importante que tiene la red de vinculación con el medio que es su fortalecimiento para ¿no? colaborar con el bienestar humano con las comunidades que habitan en los territorios en una doble mirada contribución interna y contribución externa desde ahí entonces yo plantearía lo siguiente creo que la universidad tiene que iniciar un nuevo ciclo de planificación estratégica para abordar a partir de la a la luz de los cambios ¿no? que se van sucediendo de manera tan rápida en economía la economía nos enseña que esos ciclos largos de estabilidad económica que eran a 5 años 10 años 15 años nos decían que la rentabilidad de hoy era predecible que ocurriera los próximos 5 años los próximos 10 años y los planes eran quinquenarios ¿no? hoy día esos ciclos son más cortos ¿no? en materia económica esos éxitos son más breves porque estamos en una estamos iríamos en un escenario mucho más difuso más líquido ¿no? más incierto entonces creo que a la luz de los cambios que ustedes mismos señalan en el informe se han ido agudizando no solo esos cambios sino que se han ido sumando otros cambios que son importantes y a la luz de ellos yo creo que sería una tremenda oportunidad que ustedes hicieran un ejercicio estratégico para poder refrescar poder mirar de nuevo esto que decía Aristóteles la finalidad de lo cual el propósito estratégico de la UAD yo creo que ahí ¿por qué lo digo? porque creo que la labor que ustedes están haciendo es muy importante pero requiere a lo menos de tres modificaciones que son claves uno un mayor equilibrio de las tareas misionales de cualquier institución que dice la educación va a ser nuestra herramienta de transformación social eso significa docencia investigación y la vinculación con el territorio creo que no es bueno reducir ninguna de las variables en función de otra ¿no? por lo tanto yo creo que no debiera debería haber un equilibrio entre esas tareas que definen el etos de la UAD si la investigación pero si también la formación y la docencia tal como ustedes la están entendiendo y la vinculación no como extensión tradicional que esa es la otra crítica que yo hago no es el número de eventos no es el número de congresos de la UAD eso no es vinculación con el medio de alta contribución la vinculación con el medio de la UAD tiene que tomar ¿no? la retroalimentación de la comunidad de los vecinos que hay algo de aquello en el informe y de todos los actores relevantes que para ustedes son incidentes en el proyecto de la UAD esa retroalimentación tiene que nutrir la investigación tiene que nutrir la oferta académica tiene que nutrir la gestión de la UAD por eso que la vinculación es una herramienta para tomar esa información esa data y poder entonces entrar en procesos de ajuste y en procesos de mejor tercero yo creo que tiene que haber un mayor desacople perdón que lo diga así pero un mayor desacople del proyecto UAD respecto del presupuesto municipal creo que efectivamente ahí hay que jugar en las ligas mayores creo que es importante ¿no? que las fuentes de financiamiento se diversifiquen y eso significa mirar ¿no? el portafolio de instrumentos financieros que tiene el propio Ministerio de Educación otros sectores efectivamente organizaciones de carácter internacional que vean en lugar un proyecto nítido nítido de contribución al bienestar social político económico y cultural de las comunidades porque el punto aquí es ¿qué es más importante? ¿el desarrollo de la investigación por sí sola? ¿o es el desarrollo de la investigación en los términos que ha puesto Daniel que a mí me parece muy interesante pero que puede ser irrelevante puede ser interesante pero irrelevante ahora puede ser interesante pero incidente entonces eso significa estrategia porque lo que a mí no me gustaría ver en un tiempo más ¿no es cierto? es que el alcalde se va termina superior político y por lo tanto empieza el hogar ¿no es cierto? a entrar en un proceso de crisis y en un proceso en donde va a predominar la irrelevancia y yo creo que un proyecto como este tiene la obligación ética o moral de convertirse en un referente incidente en el desarrollo de las comunidades en las políticas públicas en la relación con organizaciones que son importantes para el proyecto de la universidad eso amerita que en el proceso de planificación tengamos que trabajar con mapas de stakeholders con mapas ¿no es cierto? de actores clave que muchos de ellos son importantes incidentes y la pregunta es ¿estamos trabajando con esos actores o hay que incorporarlo en el espacio estratégico de acción del hogar? entonces creo que hay desafíos que tienen que ver con una institucionalización del hogar inteligente la la web requiere de institucionalización si no no va a poder movilizar este proyecto tan interesante insisto desacople y buscando el equilibrio respecto al presupuesto municipal creo que hay que mirar la escala del impacto y la contribución creo que todavía y es evidente que que el impacto del hogar y la contribución tiene o está en un espacio muy local todavía muy local todavía y lo último yo creo que hay hay desafíos que tienen que ver con efectivamente la incidencia en la política pública pública local meso regional regional nacional porque creo que eso es lo que se le pide a las instituciones que dicen mire estoy considerando el objetivo que está en el documento yo paso la factura por ese objetivo que está en el documento y podría decir bueno cuáles son los actores que van a contribuir a que se cumpla con este objetivo es que no tenemos claro el mapa de actores estratégicos entonces hay que tener el mapa de actores estratégicos es que no tenemos todavía las unidades suficientes para sostener administrativamente este proyecto hay que generar institucionalización hay que generar políticas específicas al interior de la UAN yo diría que hay que buscar un equilibrio entre ese proyecto de contribución a la sociedad con una institucionalidad o institucionalización adecuada no creo que que sea menor el reflexionar qué tanto es importante crear dado el entusiasmo que existe en el proyecto una serie de institutos específicos para desarrollar temáticas creo que a veces es mejor tener programas estratégicos emblemáticos y menos institutos porque los institutos encapsulan son complejos de gestionar porque incluso económicamente son complicados de sostener en el tiempo creo que los institutos que ustedes están promoviendo corresponden probablemente a otra etapa de desarrollo de la UAN tengo la sensación de que se están adelantando al crear muchos institutos y en realidad la etapa en la que están requiere de una institucionalidad más adecuada al tamaño que hoy día tiene el proyecto finalmente creo que es un proyecto relevante y por lo mismo creo que hay que tocar el tema del aseguramiento de la calidad de los procesos en los que hoy día está la UAN creo que no puede ser outsider es decir ir por fuera respecto de lo que significa hoy día para la gente y la comunidad que los procesos que ustedes están desarrollando impulsando y comunicando tengan los estándares y los parámetros necesarios para decir esto lo estamos haciendo con calidad los griegos dirían no se olviden del ART no se olviden de la excelencia en estos procesos de gestión de administración de formación y capacitación e investigación creo que ahí hay un desequilibrio porque ustedes hablan de una investigación tal como yo lo he escuchado y por otro lado hay un proceso de formación que no alcanza a ser ese proceso docente que a lo mejor estaría acorde con lo que ustedes están proponiendo pero creo que en síntesis toda esa serie de preguntas probablemente se tengan que responder en un nuevo proceso de planificación que yo creo que sería conveniente no sé en qué plazos pero dado lo relevante que ha sido el proyecto los resultados que ha tenido hasta ahora y el salto que debiera darse en el sector de ahora en adelante muchas gracias Olvaldo desde luego vamos a considerar todas estas inquietudes estas sugerencias porque forman parte de un proceso permanente de autorreflexión de un proyecto que a menudo también camina a tientas no tenemos muchos referentes cercanos y esto no es una excusa naturalmente y de ahí que buscamos estas instancias y estos espacios para retroalimentarnos para reflexionar con otros y recibir una mirada crítica muchas gracias Olvaldo por favor Daniel con esto ya comenzamos a cerrar esta fecunda sesión de hoy 11 de enero 2024 bueno gracias Rodrigo yo debo aclarar que me resulta un poco difícil hablar desde afuera de la UAR porque desde que Rodrigo presentó el proyecto en el 2019 en un seminario en Amsterdam y el año pasado volvimos a conversar sobre la UAR con Daniel Hadoué en un seminario de Claxo en la conferencia latinoamericana de Claxo en México desde entonces como que yo me siento parte de este proyecto por lo tanto es una respuesta a esta pregunta desde adentro y desde afuera al mismo tiempo y esto tiene que ver con algo que planteaba Osvaldo también cuando utilizaba la palabra outsider vos decías que la UAR no puede ser un outsider no sé si te estaba refiriendo específicamente al sector universitario en Chile o al sector de la educación terciaria a nivel general pero creo que esto es importante tener en cuenta yo no sé cuáles son los impactos de la liberalización de la educación terciaria en Chile pero lo que a mí me preocupa cuando a veces camino por ciudades de América Latina en particular de América Central y de la zona andina es encontrar en cada esquina una universidad que prácticamente son fábricas de títulos pero que no tienen ningún rigor académico no hay una experiencia de investigación atrás etcétera etcétera yo quisiera que la UAR no se convirtiera en eso por lo cual yo no vería que tuviera sentido que la UAR pasara a competir con las instituciones públicas fuertes o algunas buenas universidades privadas que puedan existir en Chile pero creo que a mí no me competa hablar de lo que puede hacer la UAR a nivel de formación porque no es mi tema específico de investigación o de acción y yo tampoco soy chileno por lo cual me voy a centrar en lo que puede ser el área de investigación y además porque creo que los principales desafíos a escala local y nacional ya están mencionados en el informe de la UAR y creo que no es pertinente que alguien que no es chileno se refiera a la realidad concreta de Recoleta o de Chile pero en el informe hay otra cita que a mí me pareció muy interesante en la que se dice que la Universidad Abierta de Recoleta es la primera universidad popular de cobertura comunal nacional e internacional del mundo yo conozco antecedentes de otras pluriversidades multiversidades o universidades populares del mundo pero la mayoría de ellas están centradas exclusivamente en la realidad local o nacional o trabajan con sectores sociales específicos algunas trabajan con sindicatos otras trabajan con organizaciones indígenas otras con grupos ambientalistas o feministas y la UAR es la primera que yo conozco que ofrece una mirada plurisectorial y que trasciende la realidad nacional y al trascender la realidad nacional en este caso me estoy refiriendo específicamente la organización de diplomados y de otros cursos que tienen una amplia participación de participantes de otros países más allá de Chile pero volviendo al tema que a mí más me interesa que es el de la investigación creo que hay muchas oportunidades para que la UAR tenga una inserción más fuerte en redes internacionales de investigación tanto a escala latinoamericana como mundial yo ya mencioné el caso de CLACSO el consejo latinoamericano de ciencias sociales no sé si la UAR es parte de CLACSO pero me parece que sería conveniente que formara parte esto es simplemente una sugerencia no me compete a mí decirle al UAR lo que habría que hacer pero como queda poco tiempo yo quería centrarme en otro tema que mencionaba Osvaldo que es el de los recursos yo comparto plenamente lo que decía Osvaldo sobre la necesidad de establecer algún tipo de separación administrativa de gestión entre la universidad y el municipio no sólo porque eso podría tener otros beneficios si es que cambia el partido político a cargo del gobierno local en las próximas elecciones o en las que vengan después sino también porque esto permitiría asegurar recursos más a largo plazo si la UAR se convierte en una fundación por ejemplo surgen otras posibilidades y esto teniendo en cuenta que acceder a recursos de la cooperación internacional para la UAR puede ser bastante dificultoso porque Chile es un país de ingresos medios o medios altos y es un país que pertenece a la OCDE por lo cual acceder a los fondos de cooperación al desarrollo más convencionales es prácticamente imposible para la UAR pero al mismo tiempo Chile es un país asociado a la Unión Europea por lo cual puede participar en programas de acceso a recursos para la educación y la investigación de la misma manera que pueden acceder países de la Unión Europea me estoy refiriendo a programas por ejemplo como Erasmus Plus que tiene una inmensa cantidad de recursos para la educación a todos los niveles y en particular para la organización de cursos de posgrado o de diplomados o de maestrías o doctorados si es que la UAR está pensando en eso más a largo plazo o programas de investigación como puede ser Horizon Europe por lo que yo sé la UAR ya tiene personería jurídica que le permitiría acceder a estos recursos por lo tanto es algo que sería conveniente conversar y por ese lado el TNI tiene bastante experiencia nosotros desde hace varios años gran parte de la base financiera de nuestro instituto son estos fondos por lo cual estaríamos encantados de conversar con la UAR sobre cómo facilitar el acceso a estos recursos bien Daniel muchas gracias en conjunto todas las sugerencias nos resuenan posibles necesarias y plenas de lógica y sentido para ir cerrando compartir a título reflexión final desde la UAR que precisamente en función de esta sugerencia son varias de ellas objetivos estratégicos de inmediatos y otras son mediados por su naturaleza de modo que vamos a continuar este diálogo con cada uno de ustedes y otros aliados o instituciones o personas cuya opinión nos interesa sobremanera creemos en la construcción creemos en la cocreación fervientemente y por lo tanto vamos a continuar este diálogo agradecerles nuevamente a Danil Chávez del Instituto Transnacional amigo de esta casa aliado compañero lo mismo Osvaldo su deferencia de leer el texto de acompañarnos esta mañana te vamos a ubicar por interno como se dice Osvaldo para continuar este diálogo de modo que estamos finalizando esta presentación de la publicación desarrollada en conjunto con el Instituto Transnacional hasta pronto hasta siempre y esperamos verlos muy pronto un abrazo